Esta calle nos trae suerte, mira, ahí tienes la orilla del agua, el edificio azul donde vendimos hace cuatro días, la frutería que tanto me gusta, y aquí mi casita. Esto es como el cuento, no sé si era de app o qué, cuando todas las casitas se desaparecen y una sobrevive, bueno, pues mi casita, que puede ser tu casita, sobrevive. Como el nombre indica, no es casa, no es casaza, no es casón, no es casita. Pequeñito, pequeñito. Así, en semiesquina, pegadita a ese edificio, sobreviviendo al boom del ladrillo con tu terracita en L, nada es grande, nada es pequeño. Vamos para adentro, se puede cambiar la distribución, se pueden hacer mil cosas. Te tengo que decir que a mí me ha gustado. Obviamente es un viaje al pasado, obviamente necesitamos dinero para reformarla, para traerla al presente, pero es que es una casita de las que ya no se hacen. Este es el salón que entramos inmediatamente, bueno, vuelvo a la puerta para que veas con distancia un poco lo que es el espacio, el tamaño. Ya te advierto que todo es pequeñito, un salón que tiene aquí un almacenaje tremendo, que yo no sé por qué han hecho la cocina tan pequeña, teniendo aquí este hueco. Empezaría por reubicar todo este espacio haciendo un salón cocina. Meterse aquí con la ventana tan alta no tiene sentido, pudiendo abrir tabiques, pudiendo ganar amplitud y ganar luz, pero es que esta no es nuestra casa. Es una casa de unas personas mayores que ahora ya por edad la han puesto en venta y tú estás viendo el proyecto de futuro. Las habitaciones son dos. Esta es la primera que te enseño. Tiene armario empotrado, obviamente tenemos humedad, son casas antiguas, no tienen cámara de aire, se pusieron azulejos que todavía casi es peor el remedio que la enfermedad. Las ventanas son de madera, pero es lo que tenemos. El precio está ajustadito y como siempre te va a parecer caro, pero habrá quien venga y diga, oye, por 80.000 euros tengo mi casita en la playa, un proyecto de futuro. No tengo un vecino encima, no tengo un vecino abajo y lo mejor, y es que el tejado está en buen estado y te lo voy a enseñar a continuación, pero antes te enseño que le quitaron aquí un trocito a la esquina de la terraza para hacer ese segundo cuarto de baño. Este pasillito que tenemos aquí es del vecino de ahí adentro y es que antiguamente se construía de una manera muy distinta a la que lo hacemos hoy en día, por lo tanto tenemos que mantener el acceso a ese vecino. Esto de aquí es un trastero, no sabemos lo que es. Estos son tejas por si tienes que hacer alguna reparación, tejas con ventilación para que el tejado transpire y aquí verás que están en perfecto estado. No hay goteras, no hay humedades, no hay tejas rotas, no hay grietas. Esa es la salida de humos de la cocina. Y ya te digo, como si esta fuese la casa del abuelito de App, le podríamos poner unos globitos y dejarla volar o, ¿por qué no?, poner los pies en el suelo y decidir qué harías tú si fuera tuya. Por supuesto, este vídeo es por cortesía de nuestra compañera Rocío de la Inmobiliaria Salinas, que vi que puso esta casa en 20 y le dije, Rocío, a mí me gusta esta casita, como su nombre indica, pequeñita, y que pienso que el precio para lo que es la zona y los precios que se manejan no está mal, ya te dije antes cuánto era. ¿Qué quieres venir a verla? 633-068-954, yo te la enseño. Bueno, bajamos en línea recta a la playa y mientras tanto, aquí con el aparcamiento en la puerta, me quedo esperando mi visita. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comparte y todas esas cosas que a mí me hacen muy feliz y crecemos gracias a ti. ¡Chao!